hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar llamadas borradas o eliminadas por accidente o por cualquier otra razón de su dispositivo android de una manera súper fácil y súper sencilla fíjense que acá tenemos una llamada del 3 11 8 99 y esta llamada la vamos a eliminar ok para mostrarles el ejemplo pero vamos a poder recuperarla en tan sólo unos minutos con tan sólo un clic de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para poder recuperar las llamadas eliminadas de nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro software llamado tino share old data for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y luego de registrar esa licencia le dan clic derecho al icono del escritorio y lo vamos a ejecutar como administrador una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta aquí vamos a tener varias opciones ya que podemos recuperar información de redes sociales como es wechat también podemos recuperar información de whatsapp business también podemos recuperar información de whatsapp esta opción es espectacular pero bueno hay que tenerlo en cuenta por si de pronto la llegamos a necesitar claro que también podemos recuperar información de google drive sin embargo a nosotros nos interesa recuperar datos perdidos en este caso las llamadas entonces vamos a seleccionar esta opción luego vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb y bueno chicos una vez de que el dispositivo sea conectado la recomendación es que ustedes escojan acá el apartado de transferencia de archivos ok recuerden que para este proceso tenemos que tener la depuración usb activa entonces esto es como lo más recomendable ahora una vez que el dispositivo sea detectado y esté conectado a la computadora vamos a seleccionar esta casilla para desmarcar todos los elementos porque a nosotros solamente nos interesa es esta la que dice historial de llamadas ok entonces esa casilla la marcamos claro que si queremos seleccionar otros elementos también lo podemos seleccionar y luego le damos clic al botón verde que dice empezar para que inicie el análisis lo que se va a encargar en este caso es de instalar una aplicación entonces en nuestro dispositivo va a aparecer esa opción para poderla instalar le damos en instalar ok y ya luego de que le demos en instalar se va a instalar la aplicación de hecho la aplicación se va a ejecutar y nos va a pedir unos permisos entonces le vamos en permitir tantas veces como sea necesaria para conceder los permisos y que en este caso el programa de google data for android funcione de una mejor manera luego de esto se va a encargar de recopilar la información recuerden que mientras sucede todo esto lo que viene siendo la aplicación que se ha instalado debe estar ejecutada entonces ya sería cuestión de esperar a que el análisis finalice para poder localizar esa llamada que deseamos recuperar una vez que el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar y aquí vamos a ver primero el número de teléfono o el nombre de la persona en la primera columna vamos a ver lo que viene siendo pues el número de la línea como tal porque en la primera columna nos puede mostrar el nombre a menos que no lo tengamos registrado el número de teléfono como les dije anteriormente en la tercera columna vamos a ver la fecha y la hora de esa llamada vamos a ver el tipo de llamadas si entró la llamada o si salió la llamada o si por el contrario fue una llamada perdida y la duración de la llamada entonces ya sería cuestión de primero ubicar la llamada que hemos borrado por accidente que en este caso es esta que está acá la que dice 3 11 8 99 85 80 pero recuerden que si desean recuperar otras llamadas las pueden seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar esta llamada de karen entonces bueno la seleccionamos y ya sería cuestión de darle clic a la opción que dice recuperar ok para poder recuperar esa llamada ahora vamos a seleccionar una ruta como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar y esperamos a que se guarde la información ahora le damos clic en aceptar y ya podemos cerrar el programa ok le damos clic en sí y como se pueden dar cuenta se nos crea una carpeta con el nombre del programa al abrir la carpeta vamos a tener la fecha en la que hicimos la recuperación de la información también vamos a tener la información que se ha recuperado que en este caso sería la información del dispositivo y tenemos los elementos que hemos seleccionado que para este ejemplo solamente sería el historial de llamadas entonces seleccionamos el historial de llamadas y aquí vamos a tener un archivo en formato csv con todo el historial vamos a ejecutarlo y acá como pueden observar vamos a tener el nombre el número del teléfono la fecha bueno vamos a tener toda la información de una manera súper fácil y súper sencilla claro que si ustedes tienen un programa que puede ejecutar archivos csv de una mejor manera pues lo pueden ejecutar y se va a ver mejor la interfaz pero aquí ya tienen el historial de llamadas que han seleccionado así que de esta manera pueden recuperar sus llamadas borradas por accidentes sin ningún problema de una manera súper fácil y súper sencilla recuerden que igual manera toda la información va a estar en la descripción de este mismo vídeo y espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tinocher spanish soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye